Se pone curiosa cuando la pillo sola En la disco en lo oscuro te aprieto la nalga y tú te me sonroas No te me vayas a quitar, que ya estamos en la habitación Cuando te quitaste ese panticito sentí la presión Aunque tú tengas gato yo estoy puesto pa' ti Yo soy tu bater party y tú terminas aquí Te voy a dar play como si tú fuese un baby Yo no sé qué carajo tú le beses wanna be Si conmigo baby tú no te quitas Que hija de puta se te ve ese pantirosita Estoy juquio con ese culo mami Porque cuando te tiro le llegas así o así Es que tú eres perfecta Yo soy tu nalga y tú mi meta Abusando de la trama tengo toda la receta Me tiras toda la noche pa' que yo se lo meta Más fiel a ese culito que la cuchara uñeta No es normal, contigo voy a ponchar Rompemos todas las reglas nos vamos a lo ilegal Mirando las estrellas baby te doy frontal Tú no te quitas pues más sucio yo te voy a dar Y bellaqueando nos grabamos en todas las pozos Riguardamos que lo quería por si nos dejamos Tienes recuerdo de cuando chingamos Y bellaqueando nos grabamos en todas las pozos Riguardamos que lo quería por si nos dejamos Tienes recuerdo de cuando chingamos Aunque tú tengas gato yo estoy puesto pa' ti Yo soy tu bater party y tú terminas aquí Te voy a desplay como si tú fueses un baby Yo no sé qué carajo tú le beses wannabe Si conmigo baby tú no te quitas Que ella es puesta siete veces panty rosita Estoy juicio con ese culo mami Porque cuando te tiro le llegas así o así Y es que tú te hagas pa' mí como yo estoy pa' ti En tu cama amanecí dándote en repeat Es una viola se apodera de mí Es una campeona flomoa me jale Te sabes lo cico Sigue meneándote como si fuera un ticto Pa' que se vaya a virar tú bailando en nitro Lo voy a poner la nombre mío en el registro Y de desayuno en bistro Ese culito en nitro Te juro baby que eso yo lo necesito Se volvió uno de mis lugares favoritos Dame un bareto y pa' ti un parche contito Y que se escuchen tus gritos Aunque tú tengas gato yo estoy puesto pa' ti Yo soy tu bater party y tú terminas aquí Te voy a contemplar como si tu fuese un baby Yo no sé que carajo tú le beses whatnabe Si conmigo baby tu no te quita Que hice puta 7 veces pan tirosita Estoy goqueo con ese culo mami Porque cuando te tiro le llega así o así Oh, 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 oh P 팔�on, yeah, 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 yeah Oh, 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 XZ Baby Crazy baby La tela grave